En invasión a la librera, señores y señores, traemos una literata, Choporchento, Chalvadoreña, y es gran amiga mía también, Lorena Reyes, bienvenida, ¿cómo estás? Yo contenta de verte, contenta de saludar a los amigos de Invasión, feliz de que me hayas invitado. Feliz y la ves contenta. Muy feliz de estar contenta y muy contenta de estar feliz. ¡Eso! Tu primera publicación es Por mi gordísima culpa. Por mi gordísima culpa, yo soy la culpable de Por mi gordísima culpa. Es mi bebé, es el hijo que gracias a Dios y al esfuerzo de cinco años, logramos presentar este 28 de marzo en el Teatro Nacional. Yo me acuerdo cuando lo estabas escribiendo. Ah, viste todo ese calvario con el que tuve. Y sí es cierto, los escritores tenemos mucha creatividad, pero es la misma forma que tenemos de extrapolar nuestras emociones a través de la letra. Escribir un libro surgió como parte de la lista de mis sueños. Más que escritora, me declaro cazadora de sueños. A partir de los 42 años, retomé la lista de aquellas cosas que hacen que yo saque una sonrisa, que me revalorice como su hermano, que me recuerde que yo puedo hacer lo que decida hacer. Mándameles un mensaje a todos ellos para que se puedan meter también a este mundo de los escritores que es hermosísimo. Ay, sí. Mira, no le tengan miedo. Los miedos, el miedo más grande es el miedo que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. O sea, los límites están definidos por nosotros. Y al final, a veces hay momentos en que tienen que empezar a perdonar. Yo les digo, es importante perdonarse. O sea, no se compliquen tanto las vidas. Grandes palabras de una gran amiga mía, Lorena Reyes. Ay, gracias a vos. A todos nosotros. Éxito, éxito, te felicito. Me encanta porque tus iniciativas siempre son locas. El mundo está lleno de locos. Somos disruptivos. Hagamos cosas locas porque a los locos que yo conozco nunca les ha ido mal o por lo menos también la pasan más divertido. Señoras y señores, hasta aquí Invasión en la Prensa. Yo soy el palo para lo que quiera. O sea, para lo que necesites. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. o Gracias.